¡Yay! ¡Qué parce, wey! Hoy vamos a hablar de las cosas que creía de pequeño. Me acuerdo de muy pocas, pero son buenísimas. Y os las traigo en forma de dibujitos, que es una cosa que tengo un poquito apartado en el canal y... Quiero dejar un poco tanto doblaje y centrarme un poquito más en el dibujo que en realidad es la esencia del canal. Y yo no digo nada, pero ya casi somos 7000 subscribercillos. Así que ayudadme un poco y recomendadme a vuestros amigos, a vuestros tíos, a vuestros primos, a vuestras abuelas, a vuestros padres. Bueno, justo a vuestros padres, ¿no? Porque... Bueno, justo a vuestros padres, ¿no? Porque aunque tengáis 40 años, seguramente que os prohíban mirar este canal. Pero sin más dilación, sean bienvenidos a las cosas que creía de pequeño. Cuando me iba a la cama, me estiraba unos minutos antes de dormir, porque pensaba que así iba a crecer. Pensaba que si me concentraba mucho, podría llegar a leer mentes. Y una vez me concentré tanto que me sangró la nariz. Creía que si me tocaba mucho la colita, se me caería y después me harían una brutal operación en la que me implantarían un tubo para poder hacer pis. Creía que las islas flotaban y que podías bucear por debajo. Pensaba que al pasar a educación primaria, directamente nos darían un oficio. Y yo quería ser arqueólogo, así que me aprendí una enciclopedia entera de dinosaurios ese verano, para nada. Creía que si tocabas un sapo, se te llenaba el cuerpo de verrugas. Cuando tocaba natación en el colegio, me dibujaba branquias en el cuello, porque así pensaba que nadaría mejor. Y no sé por qué eso le sentó fatal a mi profesor y le faltó pegarme una hostia. Pensaba que las limusinas eran naves espaciales. Pensaba que si hablaba mucho del demonio, saldría de repente del suelo y me llevaría con él al inframundo. Cuando era Navidad y veía por televisión a los Reyes Magos o a Santa Claus, creía que me observaban así que me portaba estupendamente. Pensaba que las niñas salían de las madres y que los niños salían de los padres. Por favor, no me preguntéis cómo. Pensaba que todo lo que había sucedido en el pasado era en blanco y negro. Y todo lo que era presente estaba en color. Pensaba que la gente que era rica lo eran únicamente porque habían encontrado un tesoro a lo pirata. Pensaba que si te tocabas muchísimo el ombligo, directamente la palmabas. Creía que si jugaba mucho a los videojuegos, mi mente sería como la de un orangután. O mi mente se convertiría en la de un asesino en serie con la cual mataría a todos mis amigos y familiares con una katana. Sé que puede sonar rarísimo, pero esto lo creían todos los padres por culpa de la televisión. Pensaba que todo lo que dibujaba pasaba a ser real en un universo paralelo. Creía que el arco iris olería dulce y que sabría dulce también. Pensaba que las olas eran creadas por el dios del mar Neptuno. De pequeño no sabía quién era Neptuno, así que simplemente lo llamaba el padre de la sirenita. Creía que si matabas a una hormiga, después vendría una gigante a cobrar su venganza. Siempre pensaba que si me tragaba una semilla me crecería un árbol dentro del cuerpo. Creía que si me tragaba un chicle se me taponaría el lano y ya no podría hacer caca nunca más. Estaba totalmente convencido de que los extraterrestres controlaban nuestro clima. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este video. Sé que son cosas un poco extrañas y maquiavélicas, pero es que así era yo de pequeño. ¿Qué le voy a hacer? Me encantaría leer abajo en los comentarios las cosas que vosotros creíais cuando erais pequeños. Y espero por favor que coincidamos en algo porque estoy empezando a pensar que estaba enfermo. Nos vemos la semana que viene con otro video de puta madre. Pero hasta entonces, ahora sí que sí. Como siempre, recordad. Like y subscribe. ¡Suscríbete al canal!